Gracias por acompañarnos de un nuevo domingo a Políticamente Correcto, como ustedes saben, en modo electoral. Este es el quinto programa dedicado a conocer el perfil político y las propuestas más importantes de los candidatos a la presidencia de la República. Recordando que hemos invitado a todos los aspirantes a esta entrevista a fondo y respetuosa para tratar los temas más importantes del país. Hoy saludamos cordialmente con Javier Herbas, candidato presidencial por el Movimiento Reto, para que desde su propuesta de trabajo que incluye seguridad, obras emergentes y salud, poder definir la viabilidad de su candidatura. En la segunda mitad del programa, dos analistas pondrán en blanco y en negro todas las ofertas de este candidato. Claudia, empezamos contigo. Marcelo Javier Herbas Mora fue la sorpresa de las elecciones presidenciales de 2021, pero ni él ni el partido que lo catapultó en aquella contienda aprovecharon el resurgir de la social democracia, una corriente fundamental para nuestro país. ¿Será que los electores este 20 de agosto le dan una nueva oportunidad? Veamos. Este ingeniero y empresario agroindustrial guayaquileño tiene 50 años. Sin embargo, su nacimiento político es reciente. A finales de 2020, una izquierda democrática agónica lo fichó sin pensar que con él vendría un éxito electoral que 30 meses después fue totalmente desperdiciado. Herbas significó el reseteo de la ID en varios sentidos. Quedaron atrás los liderazgos agotados de Paco Moncayo, Andrés Paez y Ramiro González, que sobre las bases de su padrón fundó Avanza, partido satélite del correísmo. Y luego, con su carisma y un inteligente uso de las redes sociales, en especial TikTok, conquistó el voto joven de clase media, que en las elecciones presidenciales de 2021 significó casi un millón y medio de ciudadanos, en especial de las mujeres. Su arrastre, el más importante en 20 años, le significó a la ID 18 legisladores, convirtiéndose en la cuarta fuerza legislativa. El apogeo, sin embargo, duró muy poco. Herbas no fue el líder que debía aglutinar las disímiles corrientes internas del partido. Poco a poco, la bancada se desgajó como una naranja, según los apetitos del gobierno, el correísmo y el movimiento indígena. Y en agosto de 2022, Herbas anunció su desafiliación. He tomado la decisión formal de desafiliarme a Izquierda Democrática, porque no puedo ser parte de que se repitan o se desarrollen las mismas prácticas políticas. Sin embargo, el mayor golpe político en su contra le asestó el presidente Lazo, cuando lo acusó públicamente de evadir impuestos. Herbas aseguró que su patrimonio estaba en orden, hasta junio pasado, cuando la Revolución Ciudadana impugnó su candidatura a la presidencia, también por estos temas financieros. Como si se tratara de mantener la sorpresa, este político anunció su segunda postulación a Carondelet, esta vez con el apoyo de Reto, una organización de la que poco se conoce y en la que tampoco tiene injerencia, como para asegurar que si gana las elecciones, será la base de un gobierno eficiente. Carlos, ¿qué nos garantiza que Javier Herbas pueda, esta vez, alcanzar la presidencia bajo un movimiento político, sin pasado legislativo y mucho más débil que la izquierda democrática? Inicias. Bien, muchas gracias, Claudia, por esa primera semblanza política de Javier Herbas. Y sobre la base de estas primeras reflexiones, empezamos esta entrevista. Candidato, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un gusto poder estar aquí y dirigirme a mis hermanas y hermanos ecuatorianos, justamente con esa forma de ser política, en el diálogo, en la unidad de ecuatorianos. Bien, y bajo esa primera percepción, ¿por qué se considera usted el candidato ideal para estas elecciones, Javier? En primer lugar, yo agradezco a quienes en el 2021 confiaron en una propuesta. Yo sigo siendo el mismo, yo sigo siendo socialdemócrata, que es un pensamiento de centro, centro-izquierda, sigo teniendo mis valores, con los cuales me formaron mis padres y con los cuales me involucro en la política ecuatoriana, sigo teniendo las mismas prioridades, no hacer demagogia y sí hablar de un Ecuador con una economía, un modelo de desarrollo económico inclusivo, sustentable y productivo. ¿Qué cambió? Cambió el Ecuador. El Ecuador del 2021 no es el mismo que el que estamos viviendo hoy en día. Un deterioro extremadamente agresivo. Hemos tenido, Carlos, crisis políticas, sociales, económicas, nunca todas estas unidas al mismo tiempo y además una gravísima crisis de inseguridad. Para eso me candidatizo. ¿En la que todos son responsables, Javier? Carlos, mira, sin duda hay responsables activos y pasivos. Responsables pasivos somos todos los ecuatorianos que de alguna manera hemos dejado esa posibilidad y esa responsabilidad de ser política. A mí me encanta una frase de Platón que dice que el costo, Platón murió hace 400 años antes de Cristo y mira qué tan vigente está en el Ecuador. El costo de desentenderte de la política es ser gobernado por los peores hombres y sin embargo tenemos excelentes mujeres y excelentes hombres en el Ecuador. Lo que hace falta es agruparnos. Lo que hace falta es volver más decente a la política en realidad para que esa gente pueda entrar en ella y poder avanzar. Y eso implica gente nueva que no venga a hacer lo mismo y que tenga amor de patria, que lo tenemos la gran mayoría de ecuatorianos. Sentido de urgencia que es lo que implica este gobierno. Yo estoy convencido, Carlos, si me permites decirlo, es el próximo gobierno. Es el gobierno más difícil en toda nuestra historia republicana. Se refiere a los 18 meses que vienen. Sí, y por eso me candidatizo. Porque en este momento hay muchos sentimientos negativos, o sea, la política, incluyendo el abandono, la desesperación, la frustración, la ira. Pero tienes un pueblo que todavía escucha. Pero ¿por qué va a ser más difícil este periodo? ¿Por qué? Por todo lo que estamos enfrentando, por todas las crisis. Pero también por eso me candidatizo. Porque estoy convencido de que si no lo hacemos ahora, va a ser mucho más difícil después. Lo que usted trata de explicarnos es que en estos 18 meses el presidente que venga va a tener muy poco margen de maniobra para mantener una luna de miel con el pueblo y emprender o tratar de solucionar los graves problemas, sobre todo, de seguridad y económicos que tiene el país. Eso es lo que nos trata de decir, candidato. Lo que te trato de decir es que tienes que tener un gobierno extraordinario. Porque de lo contrario, vamos a estar incendiados desde el 2025. Perfecto. Ahora bien, usted decía hace un momento, yo soy el mismo. No he cambiado mis valores tan igual, ha cambiado el país. Pero es necesario también que el outsider, la persona fresca, esa persona que cautivó en el año 2021, haya madurado y ya no sea el outsider, sino el proyecto de estadista del 2023. Y esa transición, no sé, me parece que todavía no veo en Javier Hermas. Bueno, yo soy el mismo en mis valores. Evidentemente, lo que hemos vivido los ecuatorianos estos dos y varios meses, dos años y varios meses, es un aprendizaje para todos. Un aprendizaje de respetar la institucionalidad. Que no tengas un gobierno que se convierta en verdugo de sí mismo con lo que hicieron en la Asamblea Nacional. De que tengas un gobierno que piense en el bolsillo de los ciudadanos ecuatorianos, en el bienestar de las familias ecuatorianas, en lugar de pensar en la confrontación. Pero, Javier, no necesitábamos precisamente para estos meses o estos años un partido político renacido como la izquierda democrática y un líder joven, decente, como usted se autocalifica, liderando esa corriente y evitando que la izquierda democrática sea, a todas luces ahora, la expresión de la destrucción de la política. Porque los cristianos medio están sobreviviendo, el correísmo quiere repetir poder, pero la izquierda democrática se desgajó como una naranja y ahí está la responsabilidad de Javier Herbas, que era el llamado a fortalecer y a mantener ese bloque, que era el de la socialdemocracia, el de la clase media, el partido de Quito, fuerte y firme frente a todos los apetitos demagógicos del resto de políticos. En primer lugar, la crisis que vive en este momento el partido izquierda democrática es lo que había antes de que yo sea candidato. Pero usted podía cambiar eso, para eso están los líderes. A ver, uno puede liderar una visión colectiva, un proyecto de nación, que es lo que proponemos al Ecuador, tú no puedes liderar intereses particulares y personales. Pero sí marcar el liderazgo allá. No, pero yo te quiero decirte algo, izquierda democrática, un partido con una militancia maravillosa, mujeres y hombres que con convicción hacen política, lamentablemente una dirigencia que perdió rumbo. Yo no me meto en la política para criticar a ninguna persona, ni alabarlo, ni criticarlo, Pero era difícil, era difícil concertar con Bill Mandrade, con Narváez, con Dalton Basigalupo, con Yesenia Guamaní, era tan difícil coordinar con ellos. Yo te vuelvo a repetir, tú puedes liderar una visión colectiva, que es lo que hace falta en nuestro país, lo que no puedes es cambiar a las personas, lo que no puedes es liderar intereses personales, porque, ¿qué pasa en el Ecuador? Que mira, esta frase que te voy a decir, yo estoy convencido, y es algo que cae por su propio peso, si le va bien el Ecuador, nos va bien a todos, Carlos, te va a ir a ti bien como periodista, a todos nos iría bien, perdimos esa visión colectiva y buscando que le vaya bien a uno individualmente, nos va mal a 18 millones. Pero Javier, si es tan complicado, si le hizo a usted tan complicado aglutinar y volverle la primera fuerza nacional a la izquierda democrática, ¿qué podemos esperar de un gobierno de Javier Herbas cuando va a tener que lidiar con mucha más gente y con muchos más intereses y con mucho más afán de concertar con otras fuerzas el destino del país? ¿Qué podemos esperar de seguir como estamos, Carlos? ¿Qué podemos esperar de ver un país que se sigue fracturando y desangrando, donde la gran mayoría de ecuatorianos somos gente buena, sanita, trabajadora? Pero usted va a decir, es que es difícil lidiar con los apellidos personales, que no se puede. Tú no puedes cambiar las personas, Carlos, yo a ti no te puedo cambiar. Pero ¿cómo cambia eso dentro del gobierno? Carlos, yo a ti no te puedo cambiar. Pero ¿cómo cambia un gobierno entonces? ¿Cómo se cambia desde un gobierno eso que es tan difícil y que fue tan difícil para usted en un partido? Teniendo política pública, que piensen los ciudadanos ecuatorianos, que no la tenemos hace mucho tiempo en el Ecuador. Teniendo una política que no sea una política clientelar, que busque solamente la reelección. Teniendo una política que construya una visión de nación, que en este momento no la estamos teniendo. Y por eso tanta confrontación. ¿Y quién gana de la confrontación? Lo que sí te puedo decir es quiénes perdemos. Son 18 millones de mujeres y hombres que conformamos en el Ecuador. ¿Cuántas personas necesita usted para conformar un gobierno fuerte en el Ecuador en agosto si gana en primera vuelta o en noviembre si es que se posesiona y gana en segunda vuelta? ¿Cuántos necesita? ¿Ya hace usted el cálculo? Un gobierno en el Ecuador son más de 2.400 cargos de libre remoción. ¿Y usted tiene esos 2.400 cargos? Primero decirte que yo estos últimos 3 años he venido caminando por el Ecuador porque yo no espero a que me cuenten. Yo voy directamente, escucho. Pero déjame desarrollar la idea, Carlos. Yo escucho porque es lo que hace falta en el Ecuador. Primero, una política de escuchar, un gobierno que escuche a sus ciudadanos. Y segundo, en el territorio, no desde el escritorio, pretendiendo que tú sabes lo que hay que hacer. Yo sí escucho y he caminado 3 años por todo el Ecuador y puedo palpar directamente lo que tenemos los ecuatorianos. Entonces, en función de eso decirte, 3 cosas quiero decirte. La primera, que ya te lo dije de alguna manera indirecta, la gran mayoría de mujeres y hombres ecuatorianos somos gente buena, sana y trabajadora. La segunda, hay mujeres y hombres muy capaces en el Ecuador, en las 24 provincias. Y la tercera, los ecuatorianos sabemos lo que hay que hacer, sí lo sabemos. Entonces, con todo eso decirte, que claro, que se ha construido un equipo. Usted tiene 2.400 personas ahorita para formar un gobierno. Tú tienes la respuesta a eso. Evidentemente, yo no conozco 2.400 personas. Lo que sí te puedo decir es que cada uno, en función de un gobierno, cada uno tiene su equipo. Por ejemplo, el 24 de julio, conmemorando el natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar, iniciamos un gran recorrido nacional que comenzó en Cotopaxi. Te menciono eso, porque ese día ya propusimos a los ecuatorianos quién sería nuestro ministro de Salud. Lo propusimos junto con una mujer maravillosa que me acompaña en este reto, que es Luz Marina Vega. ¿Y quién va a manejar la seguridad? Luz Marina Vega, una mujer líder indígena quichua, que lleva desde los 13 años haciendo acción social. Una gran mujer, además. Una historia que contar, porque es lo que hace falta en los ecuatorianos. Tenemos muchas historias, pero hay que contarlas. Y nuestro ministro de Salud propuesto es Santiago Carrasco, un excelente médico. Así es, perfecto. Y así vamos a ir nombrando a cada uno de los ministros. Bien, Javier. Entonces, nos vamos a un primer corte comercial y volvemos para hablar un tema que le va a interesar a la candidata a la vicepresidencia de Javier Herbas. Hacemos una primera pausa y volvemos con más de esta entrevista al candidato Javier Herbas. Recuerde que estamos en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. No se desconecte de la señal de Coavisa. Uno de los grandes problemas de gobernabilidad que enfrenta el país es el permanente desencuentro entre el movimiento indígena y el Estado, representado en los gobiernos de turno. El próximo presidente de la República tiene la responsabilidad de cambiar esta pesada realidad. Los paros de 2019 y 2022 contra los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lazo rompieron el tejido social y dejaron una agenda pendiente que no se solucionó en la mesa de diálogo entre la Conalle, Feine, FENOCIN y el gobierno de Lazo. Por ejemplo, no hay avances en la focalización del subsidio a los combustibles que en este 2022 significó 4.560 millones de dólares, es decir, un 13% del presupuesto general del Estado de ese año. La dirigencia indígena tiene una visión contraria al extractivismo en todas sus formas. Por eso apoyan el SIE en la consulta popular para dejar de explotar el ITT en el Parque Yasuni, con ingresos brutos el año pasado de 1.200 millones de dólares, así como su oposición a la industria minera, que en 2022 generó unos 2.500 millones de dólares en exportaciones. Las mesas de diálogo con el gobierno se debilitaron, en gran medida porque el gobierno no accedió al pedido de la FENOCIN de condonar deudas de hasta 10.000 dólares. El Ejecutivo hablaba de alivios financieros. El cuarto tema en discusión tiene que ver con unas 400 investigaciones abiertas, según la Conalle, en contra de líderes sociales. Su pedido es que no se criminalice la protesta social pese a las consecuencias del último paro. Con todo este panorama aún abierto, Javier Herbas, al haber escogido a la dirigente indígena Luz Marina Vega como candidata a la vicepresidencia, tendría la gran posibilidad de sentar un verdadero acuerdo nacional. Y sobre todo, determinar bajo qué prioridades y consensos mínimos el país podrá dejar atrás el boicot permanente de este grupo político. Y para analizar esta problemática, está ya con nosotros en la mesa de Políticamente Correcto, Claudia Roura con el Banco de Preguntas. Claudia. Gracias, Carlos. Y la pregunta para el candidato Javier Herbas es, ¿qué plan de focalización de subsidios de los combustibles tiene usted en mente? Claudio, estamos eligiendo este próximo 20 de agosto un gobierno corto y de transición. Que algo fundamental que tenemos que hacer es reactivar economía. Para reactivar economía tenemos que tener medidas económicas contracíclicas. Es decir, no podemos aumentar impuestos, no podemos quitar subsidios. Ahora déjame decirte qué es lo que sí podemos hacer. Es reactivar economía. Hay tres sectores de la economía ecuatoriana que tienen esa capacidad, esa virtud de una inmediata reactivación. La agricultura, el emprendimiento y la construcción. Y por eso nosotros hablamos de rescatar al Ecuador, SOS, seguridad, obras emergentes, construcción y salud. Y un tema transversal es de economía. Y Ecuador es un país eminentemente agrícola. Necesitamos regresar la mirada al campo. En esta introducción se mencionaba justamente la pretensión de condonar los créditos. Mira lo que está pasando en este momento en el Ecuador. Agricultores, a campesinos, le están embargando tanto el Banco Nacional de Fomento en Liquidación como Banecuador, que es lo que nosotros proponemos. Parar inmediatamente con los embargos. Más bien, darle alivio financiero. ¿Y qué significa ese alivio financiero? No es condonar el capital, que tú conversas con un agricultor. Eso es dignidad, darle a un ciudadano que pueda pagar. Pero evidentemente cuando pueda pagar. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Condonar los intereses para créditos inferiores a 100 mil dólares y darles un año de gracia. Porque cuando se está embargando bienes, parecería que están en un mundo paralelo que no tiene en cuenta. Sufrimos una pandemia. El único país en Sudamérica que no tuvo rebote económico, el Ecuador. Un invierno muy fuerte, 2022, 2023. Esas circunstancias tiene que entender un gobierno para tocar positivamente la vida ciudadana. ¿Pero qué pasa con la focalización de los combustibles? ¿Usted tiene algún plan para hacerlo? Esa ha sido la promesa de ya dos gobiernos. Sí, pero estamos en la era de la tecnología. Entonces no va a haber plan de focalización. Yo lo que no acepto es excusas. ¿Cómo es posible en la era de la tecnología que no puedas tener un sistema que te permita tener una verdadera focalización para que justamente quienes puedan pagar un precio internacional y tengan los recursos para hacerlo, no tengan que estar pagando un precio subsidiado? ¿Y en 18 meses se puede hacer eso? Y mira la realidad que estamos viviendo. Estamos en la era de la tecnología, claro que se lo puede hacer. Y mira lo que estamos viviendo. ¿Y por qué no lo hizo Moreno y Lazo? ¿Por qué no lo hicieron? Pregúntales a ellos. O preguntales a Isa tal vez. En la era de la tecnología tú puedes hacer esas cosas. Pero mira la realidad petrolera del Ecuador. Algunos puntos fundamentales. Uno, el dinero que está saliendo del país para importar derivados ya casi se iguala al dinero que exportamos en petróleo. Entonces hay que focalizar los subsidios. Es obvio. Pero lo que te trato de decir con esto es, esto nos demuestra un problema. El Ecuador, ¿cómo es posible que hasta el día de hoy tantas concesiones que se hicieron en un pasado, aquí en un momento para criticar a los gobiernos? Ni tampoco el actual. Pero ¿cómo es posible? Al día de hoy tenemos más de 460 micheros en la Amazonía. Ni siquiera hay un censo real. Y no se industrializa ese gas que se está quemando. Es un problema económico, se lo quema. Es un problema de salud pública. Respira la comunidad todo ese gas quemado. Y es un problema ambiental. Ahora bien, pero solo una cosa, por favor, es que vamos articulando el diálogo porque lo que pasa es que se vuelve un monólogo. ¿Sabes qué necesitas para todo esto? Un decreto ejecutivo. ¿Cómo es posible? Y ahí sí, los nombres que tú dijiste, ¿cómo es posible que no se ha hecho eso? Estamos importando derivados teniendo gas natural en el Ecuador. Sí, pero frente a esa realidad lo que tenemos es, por un lado, una consulta que posiblemente para la explotación del Yasuni, por otro lado, tenemos ese nivel altísimo de importación de derivados y por otro lado, tenemos la presión social, sobre todo de la Conalle, de evitar que cualquier cambio que quiera ser un presidente, por más focalización técnica y tecnología que quiera, eso no se lo va a hacer. Entonces, un poco el ejercicio que hemos hecho con Claudio es ver cómo es que políticamente Javier Herbas puede aglutinar todas estas tres problemáticas para solucionar un problema elemental, como es el de los subsidios, Javier. Bueno, lo que sí te puedo decir es que hace falta en el Ecuador. Es que regresemos a vernos de inmunidad y por eso los pueblos y nacionalidades tienen que tener mucha más presencia en el Ecuador. La última vez que tuvimos un problema tan grave como el que enfrentamos hoy en día a los ecuatorianos probablemente fue hace 200 años y un poco más cuando nos independizamos, cuando sí podemos tener a montuvios, a afros, a indígenas, a criollos unidos con un mismo objetivo. Bueno, en la diversidad está la riqueza del Ecuador y no podemos vernos en orillas separadas y tenemos que comenzar a sanar heridas en el Ecuador. Bajo el chantaje muchas veces de las organizaciones indígenas. Esa herida tienes que sanarla. No puede estar hablando de chantaje. Tenemos que hablar que tenemos un país con muchas necesidades. Tenemos poblaciones abandonadas en el Ecuador. Entonces, evidentemente, en esas necesidades, un país con mucha educación, como Alemania, las necesidades, escogió un personaje como Hitler. Si no queremos que eso nos pase a los ecuatorianos, atendamos las necesidades que siguen siendo postergadas y problemas sociales estructurales que tenemos acá. Javier, ¿y cómo sanar esas heridas? ¿Usted cree que las amnistías es un factor de falsificación con el movimiento indígena? ¿Usted lo volvería a hacer? A ver, yo nunca creo en la impunidad. Para que haya una verdadera paz, tienes que tener una presencia de una verdadera justicia. Entonces, tú no puedes con amnistías tocar temas de terrorismo, de destrucción de propiedad pública. Lo que sí te puedo decir es que la amnistía está para un tema político. Mira, yo he vivido en carne propia lo que es la persecución política. No te hablo desde que las desatinadas y mentirosas declaraciones de quienes llegó a ser electo presidente de la República. Te hablo inclusive de ahorita. Un candidato a la vicepresidencia de la República me hace una denuncia penal por un supuesto perjurio. ¿Puedes tú creer en nueve días, doce impulsos fiscales? Doce. Es decir, más de dos impulsos fiscales por día. Mi pregunta, déjame decirte, esto es importante. Porque cuando estamos hablando de impunidad, hay que hablar de estos temas. Porque yo sí tengo claro que yo no perseguiría absolutamente a nadie. Por eso es que en gobiernos, hasta de cuatro años, no logras tocar la vida de los ciudadanos positivamente porque te dedicas a perseguir. El gobierno está hecho para gestionar. ¿Qué nos dicen las redes sociales, Claudia? Y a través de redes sociales, Adrián Hidrobo nos pregunta, ¿está de acuerdo con las amnistías que se dieron a Correístas y a Leonidas Issa en la asamblea? ¿Usted lo volvería a hacer? Es una pregunta muy puntual. Bueno, Adrián, yo le puedo responder. Yo no estoy trabajando en función de un pasado. Yo estoy trabajando en función de un futuro. De tal manera que yo ni fui asambleísta para poder decidir ahí ni tampoco quiero hablar del pasado. Yo quiero hablar del presente, las urgencias que tenemos en el Ecuador para poder ya ver un país de futuro donde comencemos a tener política pública tan bien hecha que pueda ser una política de Estado. Javier, para irnos a corte, si es que en el futuro en un eventual gobierno y usted, como dice, hay que sanar heridas, necesita llegar a temas de amnistía o de no ponerle juicio esos 400 casos que menciona la Conalle, incluso por gestiones intermediarias de su vicepresidenta de la República, ¿lo haría? Yo creo profundamente en la democracia como la mejor forma de gobierno y eso implica el respeto de los otros poderes del Estado. Eso es meterle la mano a un poder del Estado que es el poder judicial. El poder judicial es el que tiene que decidir, no el poder político. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Claudia, muchas gracias. A partir de este bloque se suman al panel de Políticamente Correcto Electoral Rosa Matilde Guerrero, ex superintendenta subrogante de Bancos y Analista Económica y César Febrez Cordero, politólogo y articulista de Diario Expreso. Bien, y en esta segunda mitad del programa tenemos ya a los analistas que van a poner en blanco y negro la propuesta de campaña, el perfil político del candidato. Entonces me gustaría que quizás Rosa Matilde primero y luego César hagan una muy breve referencia de cómo miran al candidato para que él responda y luego empezar a hacer las preguntas. Rosa Matilde, por favor. Javier, leída las 18 páginas con las firmas, ¿no es cierto?, a detalle, el SOS, a lo que nos nace creo a todos los ecuatorianos es preguntarte bien, SOS en lo inmediato, pero la pregunta es cómo, sobre todo cuando uno te escucha en las entrevistas uno observa y dice, ¿cómo lo va a hacer cuando uno coincide contigo que el país vive tres trampas? La fiscal, porque tú mismo lo has dicho, vas a recibir un país con una profunda crisis fiscal porque comenzó a salir, pero con lo del niño, tú lo has mencionado, 7 mil millones de déficit probablemente el próximo año, entonces trampa fiscal, inviabilidad seguramente del fisco, entonces trampa fiscal. Tú también lo has mencionado, un problema externo, la segunda trampa, es decir, básicamente por falta de competitividad de las exportaciones, y lo has dicho tú en varias entrevistas, y la tercera trampa, comenzamos a crecer, pero el crecimiento se ha deteriorado, lento crecimiento, entonces un país con tres trampas, ¿no es cierto?, la trampa fiscal, la trampa de la falta de competitividad, porque varios de los acuerdos internacionales no se hicieron y un lento crecimiento, por bajo, bajo, sobre todo, deterioro del empleo, ¿no es cierto? Ahí tenemos una primera mirada. Frente a eso, el punto es, ¿qué medidas concretas más allá del SOS? Perfecto, le dejamos ahí un rato y hasta que hable, por favor, César, y con eso hacemos una sola respuesta. Es importante recordar, Javier Herbas fue el que irrumpió, uno de los que irrumpieron en las elecciones anteriores, pero pronto, tiempo después, enfrentó los problemas de la política nacional, la izquierda democrática implotó y ese conflicto casi en sus llamas lo devora, tuvo un conflicto con el presidente Lazo que lo configura como una persecución, ¿qué puede hacer Javier Herbas como político, para no quedarse en haber sido el que irrumpió en la política como innovador, cómo se renueva el innovador y nos ayuda a salir o a proponer una forma de salir de las taras típicas de la política ecuatoriana? Y hay que preguntarse, hoy se ubica dentro de un movimiento reto, él fue imputado por el correísmo, este movimiento reto apoyó a Humberto Alvarado para la Prefectura de los Ríos, para un ejemplo, una alianza aquí, una alianza allá, ¿qué ideología tienen? ¿Cómo va a ser esa relación con sus cuadros y con su movimiento? ¿Cómo va a ser esa su forma de conciliar en el Ecuador y sacarnos de las trabas del conflicto político? Bien, vamos de candidato. Nosotros pensamos que ese déficit va a ser más de 6 mil millones de dólares, tú lo cotas bien, alrededor de 7 mil millones de dólares. Yo mencionaba, hay que reactivar economía, pero lo que tenemos es que hacer medidas contracíclicas. ¿Cuáles son esas medidas contracíclicas? Usted ya mencionó unas en el bloque anterior, pero ¿cuáles serían en concreto? No subir impuestos, no quitar subsidios, y ahora, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Y a corto plazo se puede hacer. Política pública, déjame te desarrollo brevemente, agricultura. Necesitamos política de semillas, necesitamos acceso al crédito con una banca pública que haga lo que debe hacer. Una banca pública tiene que ser una banca de desarrollo. Y al límbio financiero, decía usted. Eso es al margen. Ya, ok. Te hablo de líneas para la agricultura. Tercero, mercados internos y externos. Tenemos 221 cantones en el Ecuador y no podemos dejar que siga ocurriendo con el campesino y agricultor ecuatoriano que siga condenado a que la intermediación esté matando esa economía familiar de ese campesino. Y cuarto, y hay que hablar de educación, hay que recuperar los colegios agropecuarios que los perdimos porque se volvieron unidades educativas. Eso se puede hacer en 18 meses. Sí, claro que sí. Y eso es agricultura. Brevemente, el tema de emprendimiento. Mira la incoherencia que tenemos en este momento. Una reforma tributaria que las llevó este gobierno. ¿Y cómo las llevó? Porque aquí hay que hablarte también de los detalles. No que eran opositores. Te hablo en su momento, UNES, hoy en día Revolución Ciudadana. 49 mujeres y hombres adultos se abstuvieron de archivar una ley que hizo que el microempresario al día de hoy siga pagando impuestos en función de sus ingresos, en función de su facturación. ¿Pero eso no se corrigió ya con lo de las reformas en la Corte Constitucional? No, no. O sea, está incompleta esa parte. No, no, no es que es incompleta. Era una oferta de un candidato que es más, lo motorizó en un documento público. Pero luego hizo un decreto ley y ese decreto ley ajustó esa parte. Te digo, ¿es incompleto lo que hizo la Corte Constitucional? ¿Hay que hacer algo más en la reforma tributaria? Al día de hoy, Carlos, el microempresario que es el emprendedor, yo como emprendedor te puedo decir que la época más difícil son los primeros tres años. No puede ser posible que cuando tú pierdes dinero porque tú inicias un negocio, inicias perdiendo, estás sembrando para futuro. No se corrigió con la reforma tributaria. Están pagando impuestos en función de sus ingresos. No se corrigió con esta reforma de decreto ley que hizo Lazo en los últimos meses. ¿Se corrigió o no? Carlos, o sea, no puede ser posible que te digan, primero te rompo las piernas para luego darte las muletas. Entonces, no me digas si se corrige o no. Esas incoherencias no podemos tener. Lo que necesito es que tú me digas, sí, vamos a hacer una nueva reforma tributaria para completar lo que hizo Lazo en este decreto ley. No, no vamos a completar nada de lo que está mal hecho. Hagamos estructuralmente las cosas bien. O sea, una reforma tributaria. Sí, sí. Que bajen impuestos. A ver, aquí lo que estamos hablando es de los microempresarios que no paguen en función de los ingresos. Y acompañamiento, porque ahí sí, para eso necesitas un Estado en los primeros tres años. Dejemos esa parte económica en pausa para contestarle a César, a César, por favor. César, mira, ¿qué es lo que necesitamos? Es salir de la polarización. Porque mientras sigamos en esta polarización, que cada vez están más unidos, porque tú lo dijiste muy bien, en la impugnación, y mira, brevemente, en esa impugnación, no una, tres veces, quien me impugna es Revolución Ciudadana. ¿Cómo podemos aceptar o cómo podemos entender que en la primera impugnación, cuando hicieron la primera impugnación, al mismo momento, fueron ellos impugnados por el Consejo Nacional Electoral, porque no presentaron su programa de gobierno? Pero si no pudo salvar a la izquierda democrática de la polarización de dos frentes que terminaron en prácticamente destruir ese partido. Cuatro. ¿Cómo conseguir ahora de llegar a ser presidente unificar estos bloques? Porque si gana el correísmo, incluso ellos tienen difícil tener mayoría. Si gana cualquier otro candidato, de seguro no van a tener mayoría. ¿Qué haría usted diferente al presidente Lazo que no logró dirigir una asamblea de consensos a un país de consensos? La constitución actual, vigente del 2008, es hiperpresidencialista. El presidente es proponente de ley y es vetador de ley. Un presidente puede vetar cualquier ley de la asamblea y no lo puede conocer por todo un año. Tienes un poder muy grande como presidente. Y mi pregunta, respondiendo ya puntualmente, la tuya. ¿Qué partido político podría estar en contra de tener política pública para realmente llegar a superar un problema tan grave como la desnutrición infantil crónica? ¿Qué partido político podría estar en contra de tener política pública que atienda la grave situación de inseguridad que estamos? El problema fiscal se resuelve con los planes que ha dado el candidato Rosa Matilde. Primero, Javier habla de que existe el déficit fiscal y que va a haber uno más grande y creo que en eso en general todos estamos de acuerdo. Y Javier, tú dices, esto lo voy a solucionar en parte y lo señalas y lo has dicho en varias entrevistas con una reforma tributaria beneficiosa para los microempresarios. Creo que te entendí. Tú dices, ok, esto tiene que ser bajando los impuestos para los microempresarios. Esto quiere decir menos recursos para el fisco. Te entendí. Si es menos recursos para el fisco, ¿de dónde vas a obtener recursos? Eso hasta ahora yo no te entiendo y creo que en general los ecuatorianos. Pero entonces, tratando de entender te digo, este señor tiene que obtener recursos de algún lado, solo financiamiento externo. Pero de los organismos, lamentablemente, este rato, los cupos están a tope del Fondo, del Banco Mundial, del BID y de la Capa. Están a tope. Colocando bonos, me imagino. Esa pregunta todavía la tengo porque no te la he escuchado con claridad. Entonces, ¿por qué ese financiamiento tiene que venir para la reforma que quieres hacer de la banca pública? ¿Por qué esa banca pública está en sala de emergencia? Yo no te voy de reformas de la banca pública. No, pero algo tienes que hacer con la banca pública porque quieres que esa banca pública creste. Rosa Matilde, dejemos estas preguntas aquí, nos vamos a un corte comercial para que el candidato responda a sus inquietudes económicas. Seguimos en Políticamente Correcto Electoral. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto en modo electoral. No se desconecte, regresamos con más. Bien, seguimos en Políticamente Correcto Electoral. Javier Herbas, había unas preguntas con respecto a cómo sustentar fiscalmente al Estado pese a las reformas que usted quiera hacer. Claro. Rosa Matilde, uno de los objetivos con los cuales yo me involucro en la política ecuatoriana, que para mí es una máxima, es nunca ser demagogia, es decir, nunca ofrecer algo que yo no pueda cumplir. Yo no puedo solucionar todo el déficit fiscal del Ecuador y peor aún en un periodo tan corto del próximo gobierno, pero lo que sí tenemos es los ingresos al presupuesto en términos de impuestos del sector microempresarial son prácticamente irrelevantes en un presupuesto que supera los 33 mil millones de dólares, pero sin embargo ahí está sí un presente que se reactive porque esa es la apuesta que le hacemos al Ecuador, a tener un Ecuador con un modelo de desarrollo económico inclusivo, sustentable y productivo. Lo que necesitamos es sin duda preocuparnos y darle prioridad al bolsillo de las familias ecuatorianas porque si solamente estamos hablando de macroeconomía, sí, claro, estamos hablando de verdades matemáticas, lamentablemente de mentiras sociales porque el Ecuador se sigue deteriorando. Entonces ahí, conectando con la pregunta... ¿Cómo hablamos de esas mentiras sociales? ¿De dónde vas a sacar los ingresos? Tú mencionaste algo sobre... Yo me reuní como representante del Fondo Monetario Internacional. Hay la voluntad de seguir apoyando al Ecuador. Lo que no podemos permitir, que eso lamentablemente ocurre cuando hay un gobierno irresponsable, el Fondo Monetario Internacional te genera líneas denominadas de libre disponibilidad. Claro, cuando tú le mandas eso a un saco roto que en este momento es el presupuesto general del Estado, no lo ves. Se pierde la plata. Esa liquidez nueva tiene que venir a la reactivación económica y eso es ayudarle al bolsillo de la familia ecuatoriana. La Reserva Internacional Rosa Matilde. Solo un comentario. Todas las líneas de libre disponibilidad forman parte del cupo, mi querido Javier. Todas. Todas. Hay un cupo para los países. Esto lo conozco y lo conozco bien. Pero hay que decirte libre disponibilidad en un gobierno es responsable y es utilizado en lo que sea. Aquí es solamente reactivar economía. Mi querido Javier, todas forman parte de los cupos al país. ¿Sí? Todas. Esto del fondo, del BID, del Banco Mundial, Avancemos, por favor. Ya. Perdón. Las reservas, las reservas monetarias internacionales en un país dolarizado, ¿sí? Y tú lo conoces porque eres un gran ingeniero y un contador, ¿sí? Actualmente, en junio, ¿sí? Están en 6,966. Es decir, cayeron de 8,500, de 8,189, ¿sí? En marzo a junio cayeron casi 2,000 millones porque cuando hay riesgo país se reduce. De estas, de 6,900, casi 5,000 dólares son depósitos de la banca en el Banco Central. Correcto. Cuando dices de la banca son sus depósitos, depósitos del señor camarógrafo, depósitos de los campesinos en las cooperativas, en los bancos. Eso no se puede tocar. Son depósitos de los ecuatorianos. Déjame que desarrollo los sometidos. Déjame desarrollarte rápidamente. O sea, 5,000 millones de los 7,000 son depósitos de los ecuatorianos. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Es contabilidad. Que es pobreza igual porque es la plata de nosotros los ecuatorianos. De esos 5,000 millones que son depósitos que pueden ver aquí los ecuatorianos, sí, de los 7,000 me quedan 1,360. De esos depósitos de la banca pública, sí, son 1,500, me quedan 500. De esos 500, lo que resta de los GAT, municipios, etcétera, son 4,300. Es decir, faltan 4,300 todavía. Eso ya es rojo. Perfecto. Entonces, en primer lugar, el encaje bancario, es decir, lo que los bancos... Forma parte de los depósitos. Sí, te desarrollo. El encaje bancario, que es lo que tienen los bancos privados en la cuenta, el Banco Central de reservas internacionales, eso es sagrado, eso no se puede tocar. Sí, y el resto de depósitos también. Bueno, y te desarrollo. Ahí ingresan, está el dinero de muchas instituciones públicas que al no ejecutar presupuesto se sigue acumulando en esa cuenta. No fue este mismo gobierno que, como algo de orgullo, decía que las reservas monetarias internacionales estaban bordeando los 10 mil, no 8 mil, bordeando los 10 mil, 10 mil millones de dólares. Así lo dijo un ministro de Economía de este gobierno. Entonces, yo no creo que eso es algo de lo cual deberíamos jactarnos, de decir, ah, tenemos dinero guardado cuando en las calles están matando a mujeres y hombres ecuatorianos cuando vivimos en una situación pero de abandono pleno. Mira, brevemente, esto es una publicación del Expreso, déjame, muy sencillo, pero mira, ¿cómo podemos entender? Eso es otra cosa. No, no es otra cosa, es parte de esto. ¿Por qué? Porque tenemos en el Ecuador ministerios, como en la grave inseguridad, el Ministerio del Interior, en seis meses, ¿sabes qué presupuesto ejecuta? el 8.8%. Pero eso ya tienes en la plata, ¿no es cierto? Esa plata ya tiene el ministerio, lo que es espécima ejecución. O sea, no es... César. Históricamente, la ejecución en primer semestre es baja, pero sin duda este gobierno no ha logrado hacerlo bien. Eso es otra cosa, eso es inactitud. Y ahí tenemos que preguntar, usted ha mencionado ministros en el anterior bloque, ¿verdad? ¿Qué tendría? Pero como bien Carlos decía, necesitas una masa crítica de élites para tener a toda esa gente política, viceministerios, subsecretarías, que vas a entrar con los que van a ejecutar, que tienen que saber que el presidente los respalda, que los problemas con Contraloría que a todos los funcionarios públicos les caen los van a poder sobrellevar con honestidad. Y la pregunta es, con tan poco tiempo en campaña y usted decidiendo relativamente tarde el ser un candidato, ¿de dónde va a sacar esas figuras que van a lograr ejecutar esos presupuestos con conocimiento de lo público? Y no creo que sea, de nuevo, del movimiento de reto porque no tiene ni una base social ni tampoco un grupo de élites detrás. Tiene un emprendedor de la política de dirigente. Entonces, ¿de dónde sacará Javier Herbas ese gran grupo de personas que van a entrar sabiendo cómo ejecutar para ejecutar ese presupuesto? Bueno, y lo que tienen que saber los funcionarios públicos es que tienes un presidente con decisión para que lo que se ofrezca se cumpla, que haya coherencia en la política del país. Y lo otro que necesitamos sin duda es ya comenzar a hablar de un proyecto de nación. A ver, brevemente decirte, la mayor economía hoy en día en el mundo tuvo una crisis económica muy fuerte en los años 1935. Un Estado que no tenía recursos. No nos pasa eso en este momento en el Ecuador. ¿Cómo salieron adelante? Un presidente, Franklin Delano Roosevelt, en un proyecto de nación, involucró al sector privado. Hicieron una gran obra de construcción que hoy en día, hasta el día de hoy, es la mayor economía en el mundo. ¿Por qué no podemos hacer eso? Tuvimos un gobierno que hizo una gran infraestructura vial. Hay mucha maquinaria pesada aquí en el Ecuador. Quiero hablar brevemente de lo que es la corriente del niño. Ya está depreciada, está de vengada y está parada más de seis años. Entonces, a ese sector privado, activarlo para que junto con el Estado trabajemos por un proyecto de nación. ¿Un proyecto nacional necesita de una consulta popular, una constituyente, o seguir las mismas reglas del juego que estamos siguiendo y que terminan triturando a los presidentes y a los líderes opositores? Quizá necesitamos una nueva constitución, creo yo. La de ahora no es ideal. Tampoco la de 98. Pero en 18 meses no se podrá hacer. Pero estoy totalmente de acuerdo. No hay la plata, no hay el tiempo y lo más importante lo digo como analista, lo digo más que todo como ciudadano. Yo no creo que haya ciento y pico de personas capacitadas y dispuestas a ir a una asamblea constituyente a redactar una constitución. Yo no creo que los partidos y movimientos del Ecuador quieren la madurez para entrar en un proceso constituyente que realmente nos dé un proyecto constitucional duradero. Entonces, fuera eso. Y la consulta popular... Y déjame, César, solamente darte un juicio de valor ahí. Los ecuatorianos serían algo irresponsable por el momento, por el tiempo que estamos viviendo. Porque primero muestra el Ecuador un gobierno transparente, un gobierno que haga mucha gestión antes de convocar a una reforma de la constitución. Y la consulta, aparte de nuevo que es la plata y el tiempo, necesitamos más bien que la clase política aprenda a trabajar en la asamblea en conjunto y con el ejecutivo en vez de ir al plebiscito todo el tiempo para tratar de tener un apoyo presidencial que, insisto, nadie tiene ahorita ni la fortaleza política ni la plata para crearla para irse de plebiscito en plebiscito y ganarlo. Rosa Matilde, ¿es posible, como dice Javier Herbas, tomar un acuerdo nacional sobre la base de la economía y de la producción, por ejemplo, en el fenómeno niño como para rescatar el país? Creo que es eminente. Creo que sin eso no se puede ir adelante. Y ahí creo que la necesidad del SOS o como le quieran llamar los políticos es urgente. Es decir, hay que salir a reconstruir el país desde hoy porque si no, no vamos a soportar lo del niño. Ya vivimos en los 80. Eso es emergente. Con lo poco que hay de recursos hay que salir a levantar los muros para que no se lleven las camaroneras, los muros para que no se lleven las plantaciones. Es que lo fiscal hay que utilizar en esto, en la emergencia que ya estamos porque no podemos descuidar lo poco de una de las tenazas. Tenemos que resolver lo poco que tenemos para seguir exportando. Pero además, en lo fiscal, cuando hablaba del bajo crecimiento, si no resolvemos el problema de la seguridad social... Uy, eso es gravísimo. No, pero perdóneme. Entonces, el bajo crecimiento nos va a venir también porque no hemos resuelto el problema del 35% de los ecuatorianos. Javier, dos preguntas finales. Si usted no pasa la segunda vuelta, ¿a quién apoyaría? ¿Cuál de los otros candidatos le gusta a usted? Yo no me resigno porque yo quiero vivir en este maravilloso país y aquí quiero que vivieran a futuro mis nietos. No me resigno de esa posibilidad. Ni Otto, ni Tópic, ni Villavicencio, ni Luisa le llaman la atención por fuera del proyecto de Javier Herbas. Te acabé de responder. Y la última pregunta. Usted en el segundo bloque que nos dijo cuidado, elijamos a un Hitler. ¿Quién es ese Hitler? No, te digo que cuando los pueblos están en necesidad extrema puede pasar cualquier cosa que no es lo que anhelas. Mira cómo está en este momento Argentina. ¿Cómo están los argentinos? Y tú no puedes decir que el anterior gobierno de Argentina fue un mal gobierno. No, fue un gobierno normal. pero lamentablemente en la desesperación de algunos de sentirse abandonados votaron por un pasado y mira cómo están en este momento. Márquez fue mejor presidente que Fernández. Yo no me meto para juzgar a nadie pero evidentemente la vida de los ciudadanos argentinos hoy en día mira cómo están y no fue un mal gobierno. ¿Usted dolarizaría a Argentina? Yo no me meto en la política para hablar de otros países yo me meto para hablar del Ecuador. Ok, nos vamos a un siguiente corte comercial seguimos en Políticamente Correcto. Hacemos una nueva pausa en Políticamente Correcto Electoral. Regresamos enseguida con más de la entrevista del candidato Javier Herbas Siga con la señal de Coavisa. Entramos en la etapa de conclusiones. César Febres Cordero ¿Qué elementos vuelven políticamente correcta la candidatura de Javier Herbas? Yo creo que Javier Herbas puede aportar al país por su experiencia empresarial en el extranjero y porque entra aunque ya lleva unos años en ella desde fuera de la política. Ahora lo que nos hace falta es que use esos elementos para cimentarse en la política. No hay que tener miedo a llamarse político y hay que construir proyectos a largo plazo que trasciendan a la persona y ojalá las características las ideas y el trabajo que él vaya haciendo se traduzcan en otras figuras que no conocemos se traduzca en partidos y en proyectos que es lo que le hace falta al ECOR desde todas las tendencias. Rosa Matilde Guerrero Creo que lo más importante es que la visión esta visión de centro izquierda de centro le aporte al país lo que es un programa macroeconómico integral que piense que el déficit fiscal la necesidad la necesidad de competitividad y productividad más la solución de problemas como la seguridad social de largo plazo la no utilización de las reservas en dolarización y la visión de crecimiento y la reforma laboral para solucionar los problemas de los más pobres vean por el crecimiento en el mediano y el largo plazo con equidad esa visión tiene que buscar su consenso en una reforma integral y en un programa integral económico esa es la visión de la centro izquierda y de la centro derecha en consenso. Javier Herbas ¿qué haría usted si es presidente? Bueno y primero déjame decirte que valido en este panel lo que he vivido desde que me involucré en la política que hay mujeres y hombres muy capaces muy honrados de estar con Rosa Matilde y César y participar de este debate y como ciudadano ecuatoriano no como político como ciudadano avergonzado ecoavisa no fue que llamó un debate y no tuvieron coro la Universidad San Francisco la Universidad Internacional del Ecuador periodistas y avergonzado como ecuatoriano que quienes aspiran a liderarnos no puedan estar en un debate de ideas y que se queden para sí mismos yo soy un agricultor y emprendedor ecuatoriano mi nombre es Javier Herbas convencido que podemos rescatar al Ecuador en estas elecciones y les invito a sumarse y ser parte de esta campaña que nos dé ya hoy en día un proyecto de nación y bien en las dos semanas de campaña que le restan al país Javier Herbas tendrá que apretar el acelerador y afinar su estrategia de posicionamiento los graves problemas que el Ecuador vive en este 2023 son muy diferentes a los que existían en 2021 por lo tanto este candidato más que apostarle a lo diferente debe explotar con convencimiento su plan de trabajo definir una ruta clara en la disputa política que Herbas siempre quiso esquivar para muchos su salida de la izquierda democrática representa uno de los errores más complejos para un político que hace apenas dos años tenía todo para avanzar en una carrera impecable y sostenida por el poder ahora en medio de tanto a premio nacional Herbas vuelve a trabajar en su sueño desde otro vehículo al que tendrá que ponerle una velocidad y fuerzas especiales para seguir vigente en la política ecuatoriana hasta el próximo programa y con estas reflexiones cerramos este debate recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo con la última entrevista previo a las elecciones anticipadas Otto Sonnenholzner nos acompañará aquí en el set de Políticamente Correcto en la lista Gracias.